La campana que hacen es la campanilla de Don Seracín Din-dán, din-dón, todas las campanas tienen su canción Din-dán, din-dón, todas las campanas tienen su canción La campana que hacen la lleva la vaca del señor Antón Din-dán, din-dón, todas las campanas tienen su canción Din-dán, din-dón, todas las campanas tienen su canción Din-dán, din-dán, din-dón, todas las campanas tienen su canción La campana que hacen está en lo más alto de la cátedra Din-dán, din-dón, todas las campanas tienen su canción 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 Las campanas tienen su canción.